Que mata, sin la pelota, lo puede matar Presiona Santa Fe, busca a todos, se agarra con golpe de cabeza, aquí queda un rebote ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Santa Fe! ¡Gol de Santa Fe! ¡Gol de Santa Fe! Ese es, ese es el reemate bien de Seita Le quedó蛇 y lita con la cuerda Sacó el reemate, el balón que ya está en el fondo Y que avanzamiento de esa manera Y se abrazan las dos del equipo cardenal para celebrar al menos el primero ¡Señoras y señores! 1 para Santa Fe 2 para América en el Clásico de Jo jurisdiction El venezolano Luis Banuel Seita ¡Gol de Santa Fe! ¡Aplausos!